¡Hey, Gabi! Es hora de una celebración gastástica con los nuevos set de juegos Habitación de Fiesta de Gabi. ¡Hay tanto para jugar y divertirnos! ¡Preparémonos para la fiesta! Podréis conectarlo a la Casa de Muñecas Celebration de Gabi. ¡Tengamos una celebración gastástica con el set Habitación de Fiestas de Gabi! Otros sets se venden por separado. ¡De Vulcanita! ¡Gracias!